Dicen que el amor ya no dura nada, antes se luchaba pa' conquistar y que no acabara Te prometo amor, que aunque pase el tiempo, seguiré buscando que siga vivo este sentimiento Nada será fácil, pero te empeño en mi alma, quiero que pasemos juntos la vida en la misma almohada Quiero despertarte mientras te canto una serenata, y aunque estés muy frío salgas por mí en plena madrugada Guárdame una carta pa' que me hagas cuando estés muriendo, que cuente la historia que hemos vivido con tus secretos Quiero que sea eterno, por eso voy a enamorarte, como me enamoraban antes Ya son varios años, escribiendo poemas, así te demuestro como te quiero de mil maneras Nada será fácil, pero te empeño en mi alma, quiero que pasemos juntos la vida en la misma almohada Quiero despertarte mientras te canto una serenata, y aunque estés muy frío salgas por mí en plena madrugada Guárdame una carta pa' que me hagas cuando estés muriendo, que cuente la historia que hemos vivido con tus secretos Quiero que sea eterno, por eso voy a enamorarte, como me enamoraban antes Quiero despertarte mientras te canto una serenata Y aunque estés muriendo, que cuente la historia que me hagas cuando estés muriendo, que cuente la historia que hemos vivido con tus secretos Quiero que sea eterno, por eso voy a enamorarte, como me enamoraban antes Yo sé eterno, por eso voy a enamorarte Quiero que sean eternos, que cuente la historia que me hagas cuando estés muriendo, que cuente la historia que me hagas cuando estés muriendo, que cuente el aire Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.